Y es un gusto compartir con ustedes nuestra cultura, en este caso el día especial de Día de Muertos. Nos gusta mucho que se lleven a cabo este tipo de actividades donde podemos contemplar la diversidad cultural que tenemos en diferentes regiones de nuestro país, especialmente en esta zona sur que es el Hanal Pichán, en la zona peninsular. Un gusto y muchas gracias por compartir este tipo de eventos. Es muy bonito sentir, venir y estar, convivir con esta gente, mucho más los jóvenes, que nuestros padres nos sigan orientando a seguir esta cultura muy buena. Y los invito a todos a que participen en este tipo de eventos, ya que es una forma de fomentar la cultura de nuestro país y de igual forma podemos divertirnos. Gracias. 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 Gracias.